Hola, queridos amigos, qué gusto estar aquí con todos ustedes en este nuevo programa al que llamamos Desmenuzando, Desmenuzando en este caso con José Miguel Arbolú. Él va a ser el padrino de este nuevo programa que tenemos en Nación Duplicación y que pueden ver en cualquiera de las plataformas, ya sea de Nación Duplicación o en este caso en las mías personales. Y la idea de este programa es tener a grandes líderes hablando y diseccionando, no sé si existe esa palabra, diseccionando, disectando, bueno, entrando a profundidad, cortando cada pedacito de información que creamos relevante sin ninguna agenda previa. Realmente vamos a hablar de redes de mercadeo, pero también de liderazgo, de la vida, de filosofía, de cualquier cosa que haya sido importante para nuestras vidas. Es una plática distendida, amena, en la cual con suerte se nos va a olvidar que nos están escuchando y con suerte también les va a gustar lo que escuchen cuando se nos olvida que ustedes están ahí. Y así es que, pues bueno, ya lo conocen, pero es el creador de esta gran comunidad de la revolución MLM, considerado por muchas fuentes como una de las personas más influyentes del mundo de las redes de mercadeo en español. Una de las personas que más cursos ha vendido, que más materiales ha hecho, que más entrenamientos ha dado en toda la industria. Y un gran amigo de toda esta comunidad de Nación Duplicación, mi querido José Miguel Arbolú, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Feliz de estar aquí. Algo importante, sí existe diseccionado, así que quede tranquilo. Bien, me alegra. Me alegra porque muy seguido invento palabras y ni cuenta me doy. No, está perfecto, está perfecto. Nada, y feliz de estar aquí. La verdad que encantado con este formato nuevo, que me parece fascinante. Esas charlas que uno quisiera tener a veces frente a la fogata, ¿no? Con una copa de vino o algo. Creo que va a ser muy bonito arrancar un formato como este. Esa idea de la copa de vino no es mala idea para la próxima sesión que tengamos. Correcto, correcto. Yo tengo ahorita una casita de té, pero puede quedarte bien. Sí, yo también tengo aquí un juguito saludable. Pero bueno, oye, quisiera un poquito, nada más muy rápido, poner en contexto a la gente que no te conoce, porque eres un tipo que ha cumplido el sueño de las redes de mercadeo, que es utilizarlas como un vehículo para hacer lo que más te apasiona, que es la actuación. Pero cuéntanos, ¿cómo llegas a esta mezcolanza y cómo logras unir estos dos mundos que te apasionan y tener éxito en los dos al mismo tiempo? Bueno, yo creo que siempre tuve una tendencia hacia el arte y la comunicación desde chico. Mi historia personal es un poco convulsionada en la infancia. Mis papás se separan, no fue una separación muy buena. Y eso creo que también me expuso a una serie de situaciones que me hicieron estar mucho más atento de lo normal, a conectar mucho más con las emociones desde otro punto de vista, desde muy temprana edad. Y creo que siempre tuve esta necesidad de expresar, de decir cosas, de comunicar. Y a veces probablemente en mi vida cotidiana no me sentía del todo suelto para poder hacerlo. Entonces creo que instintivamente empecé a encontrar algún camino para comunicarme, para expresarme, para vivir muchas vidas sin dejar de ser yo. Entonces, una cosa fue llevando a la otra en su momento. Bueno, en la primaria hice un poquito de teatro. Llegué a hacer casting para una serie a los 12 años, pero finalmente la serie nunca salió. Luego me dediqué a tocar guitarra, toda la secundaria, pensé que iba a ser músico. Y no sabía qué quería hacer con mi vida, realmente. O sea, a mí siempre me costó mucho tener claro qué cosa quería hacer. Mis amigos tenían como que súper claro, abogado, ingeniero industrial, psicólogo, súper claro eso. Yo decía que no me había osentado en ningún sitio. Y además, yo desde muy chico también, justo por mi propia historia, siempre lidié con temas de salud mental, como ansiedad y diferentes situaciones. Entonces también hacía que yo no me viera sentado y teniendo que estar en una estructura igual todo el tiempo, porque era desesperante. Esa fue la pesadilla un poco. O sea, el sueño era actuar. La pesadilla era tengo ansiedad o tengo situaciones que hacen que necesite yo poder reacomodar mi agenda según lo que quiero. Esta búsqueda personal de balance, de salud, de comunicar, de encontrar respuestas a mi propia historia, me llevó a estudiar filosofía en la universidad. Y encontré más preguntas, no tantas respuestas necesariamente. Y me di cuenta de que mis respuestas probablemente iban por el lado del budismo. Así que empecé a meditar, empecé a llevar seminarios de budismo. Empecé a ir a retiros. Y entendí que había que aprender a dejar reposar las preguntas, más que hacerse tanta bola por eso. Bueno, para hacerte el cuento corto, llego a redes de mercadeo porque en la época en la que me estudié una segunda carrera que fue publicidad, pensando que iba a tener un ingreso suficientemente estable para poder actuar. Y me gradué de publicista y entré a trabajar en una agencia, pero no tenía hora de salida. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no iba a poder ensayar, de que no iba a poder hacer teatro, que no iba a poder hacer nada. Porque no me daban permiso. Me terminaron despidiendo de aquel trabajo, porque no tenía liderazgo. Eso fue lo que me dijo mi hija, ¿no? No tenía liderazgo, no tenía un cierto trabajo, no tenía comprometido. Y yo dije, bueno, gracias por haberme votado, ¿no? Entonces no sabía qué diablos iba a hacer con mi vida. Era abril del 2007. Tenía la carrera de filosofía encima, tenía la carrera de publicidad encima, era guitarrista, pero no había hecho nada con la música y había querido ser actor de más pequeño, ¿no? Entonces en mi casa era, tú haces de todo, pero no te especializas en nada, ¿no? Nos has hecho pagar diferentes cosas y en ninguna estás dedicado, ¿no? Entonces yo venía repitiéndome los últimos, las últimas semanas de mi estadía en aquel empleo. Me repetía, quiero un trabajo en el que pueda manejar mi tiempo, ganar lo que quiera y actuar tranquilo. Era como un mantra. Quiero un trabajo en el que pueda manejar mi tiempo, ganar lo que quiera y actuar tranquilo. Y coincidió con que me dieron el documental del secreto. Obviamente yo tengo también mis observaciones sobre cómo mucha gente entiende eso. Pero el punto es que me motivó a tener claridad de qué es lo que quería. Y por cosas de la vida, una gran amiga mía me mensajea y me dice, oye, quiero que veas esto, ¿no? Tengo una opción de negocio que ya me había mostrado antes que yo no había empezado. Así que en abril del 2007, con mi liquidación en la cuenta bancaria, con mi currículum, sin saber qué diablos iba a hacer a mis 28 años, esta amiga se reúne conmigo y me habla de redes de mercadeo de nuevo, porque me lo había mostrado en el 2005, este modelo de negocio. Yo no estaba seguro. Le dije, mira, me dijo, me sacó. Primero que tenía un BMW en la puerta. Segundo, había remodelado la casa. Tercero, tenía fotos de viajes en la mesa, en el jardín. Tenía fotocopias de cheques. Entonces me decía todo eso. Y me dice, mira esto, lo otro. Acabo de ser mamá, puedo estar con mi hijo. Esto es una maravilla. Yo lo único que pensaba es, carajo, quiero actuar. Entonces ella me dice súper entusiasmada, ¿no? Las bondades de ser mamá presente. José Miguel, no quieres hacer esto. Y le dije, no, no, le digo, yo quiero actuar. Tú eres mamá, yo a quién le voy a relatarle. O sea, yo no, esa no es mi realidad, ¿no? Y no me conectaba, a pesar de que era una de mis mejores amigas. Y de repente ella me dice, bueno, ok, no te preocupes, no te voy a insistir. Ya que te vas a quedar aquí a almorzar, voy un notito con el bebé y va a venir un amigo que va, que va también a comer aquí con nosotros, ¿no? Que él está trabajando conmigo en México. De paso te lo conoces. Entonces llega este chico, que es un chico así como súper alocado, con una energía súper alta. Y mi amiga me lo presenta y empezamos a hablar y ella se va con su bebé. Yo le digo a este chico, oye, tú trabajas con ella, ¿no? Sí, me dice, ¿qué tal, ah? No, bueno, me dice, tengo seis meses aquí y la verdad que no he ganado nada, ¿no? Ah, ya sabía. Dije, yo ya sabía que esto me está exagerando, que el viaje y eso. Entonces, ¿por qué estás acá? Le digo, no, mira, lo que pasa es que yo tengo ya mucho tiempo en el mundo corporativo. Y la verdad que estoy harto porque yo soy músico y quiero poder tocar guitarra y no puedo. Y si no hago un cambio, no voy a nunca tener lo que quiero. Y en ese momento fue que yo me quedé callado. Y en ese momento entendí. El auto de mi mejor amigo me dio igual. Las fotos de sus viajes me dieron igual. Sus cheques en la mesa me dieron igual. Lo que no me dio igual fue la historia de un desconocido, que no había ganado nada en seis meses, pero que se parecía a mí. De repente mi amiga regresa y nos ve conversando. Yo dije, bueno, ok, hagamos esto. Y saqué mi liquidación del banco y comencé. Y ese amigo es alguien que tú conoces, es Eric Gann, que es con quien trabajo. Sí, así fue. No había ganado nada en seis meses. Tu historia se parecía a la mía y nos conocimos en el jardín de esta amiga. Qué increíble la importancia de escuchar lo que realmente está buscando la otra persona. Porque tú le habías dicho a tu amiga, yo lo que quiero es ser actor, yo lo que quiero es ser actor. Y en ningún momento se le ocurrió decirte, oye, pues esto es algo que te puede ayudar a ser actor. Tuvo que llegar este testimonio de alguien más para que lo veas. Oye, se me eriza la piel, me da mucha risa porque tenemos una historia extremadamente parecida. Mira, mis papás también se divorcian cuando yo soy muy chico, de una forma muy poco amigable, muy catastrófica, con una serie de dramas incontables. Yo también me refugio en tocar guitarra toda la secundaria y en hacerme músico, guitarrista y componer canciones. También me dediqué a la actuación durante mucho tiempo. Era una de las cosas que más me apasionaban. Y en el momento que tuve que elegir carrera, la primer carrera que quise estudiar fue filosofía, pero no me animé. Fíjate, ahí está la diferencia. Ahí se bifurcan nuestros caminos porque yo no me animé a estudiar filosofía. Me dio mucho miedo dedicarme a algo en lo que sentía que no había futuro. Entonces me metí a estudiar comunicaciones y mercadotecnia y a trabajar en una agencia de publicidad que fue ahí donde empezó mi carrera. O sea, realmente tenemos un pasado extremadamente parecido, lo cual es misteriosamente spooky. Pero bueno, regresando a nuestro tema. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo estuvo eso? Ah, bueno, ahí ya cerramos, cerramos el círculo y nos nos me voy a cambiar de apellido para que seamos como gemelos. Está bueno. Oye, dime algo ya, ya en tu carrera vamos a hacer varias. Vamos a pasar por varias cosas que creo que puede dejarle muchas lecciones a la gente que nos escucha. Tú, al igual que yo, eres de las primeras personas que empieza a impactar en redes sociales, que empieza a tener una marca personal importante, empieza a tener una comunidad de seguidores. Entonces supongo que no sabías que estabas construyendo una marca personal en su momento. Pero hoy en día eso ya tiene un nombre, no? Hoy en día todo mundo le llama a construir una marca personal y creo que hay mucho ruido alrededor de esto. Hay mucho ruido alrededor de si realmente la gente lo necesita o no todo mundo lo necesita y no es para todos. Y en caso que sí, pues bueno, la verdad es que es mucho más difícil de lo que la gente plantea. Siendo honestos, todos los que damos cursos al respecto, queremos que la gente se anime a construir una marca personal. Pero tenemos que admitir que es mucho más difícil de lo que la gente crea a simple vista. O sea, requiere un compromiso, una disciplina, una entrega increíble. Entonces me gustaría conocer un poquito tu versión filosófica acerca de todo ese mundo de la marca personal, ya que tenemos mucha gente interesada en el tema. Mira, has dado en el clavo. Definitivamente en aquellas épocas nadie hablaba de un concepto como marca personal. Para mí era simplemente aportar valor. Sin ser lo que yo pensaba y lo que sentía, porque había salido de una primera empresa de redes de mercadeo quebrado y terminó siendo una pirámide. Y había un vacío de información muy fuerte en el mercado latino. Yo, bueno, felizmente hablo inglés y, digamos, absorbí información en inglés y podía entender algunas cosas mejor. Pero yo sabía que la gran masa de latinoamericanos que querían aprender a hacer mejor esta profesión no tenían esa ventaja. Entonces yo quería decir lo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo comencé. Sobre por dónde ir, por dónde no ir, cuál es el criterio para elegir una empresa, cuáles son las banderas rojas. Entonces, no había nada muy planificado, porque obviamente yo no tenía ningún resultado y no hablaba de ningún resultado, hablaba de puntos de vista. Lo cual me generó también problemas dentro del ecosistema de la gente que me conocía en redes. O sea, tú cuando empezaste en redes sociales no tenías el resultado aún? No, no, no tenía ningún resultado. No había cerrado nunca ningún rango en dos años y medio. Y por eso es que mi contenido no ha hablado de resultados. Mi contenido hablaba de puntos de vista, de qué cosa no me gustaba, de qué sentía que no estaba bien. Era más compartir mi experiencia, pero nunca hablaba de firma tanta gente o logra tanto o esto o lo otro, porque yo no lo había hecho. Yo solamente hablaba de cómo recomendaba manejar un cierre o cómo diferenciar una pirámide o cómo mantenerte en el camino a pesar de que las cosas no salgan como tú esperas. Entonces, claro, alrededor mío había gente que decía, pero cómo os agradar un video si no tiene. Bueno, por ejemplo, en el video yo no digo algo que no he hecho. Yo digo lo que siento y lo que pienso. Entonces, a ver, por qué creo que esto es importante? Porque si tú vas a liderar un equipo, si vas a formar una organización, necesitas ser una persona que sepa dar la cara. Para bien o para mal, este negocio tiene que ver con eso. Salvo que te quieras dedicar solamente a la venta. O sea, tienes modelos de negocio como el e-commerce, donde te abres una tienda en Shopify y no apareces nunca y te dedicas simplemente a poner trailers de productos de cocina interesantes y vendes y listo. Pero este es un negocio de venta testimonial, donde lo que hacemos es recomendar un producto que nos funciona y nosotros nos convertimos en la publicidad de la empresa y formamos un equipo de personas con esa misma certeza o filosofía. Entonces, es una habilidad necesaria el comunicarse, el contar quién eres, el abrir tu punto de vista, abrir tu corazón, tu mente. Entonces, para mí, más que un tema de marca personal, porque a veces se entiende como que es algo muy elaborado, como que tiene que haber casi como un FODA o un estudio casi de neuro no sé qué, de cómo tiene que... el color y la raíz. Es justamente algo que le escuché alguna vez decir a mi amigo Erigamio, a nuestro amigo Erigamio, que es presencia digital. Lo que se espera aquí es que existas. No que tengas resuelto todo un panorama o un mapeo de estrategia, sino que existas. Y que eso que normalmente lo contarías a un amigo o a un primo tratando de ver si se firma en tu negocio, sea un contenido creado que esté en el mundo virtual para que lo pueda ver cualquier persona. Entonces, creo que partiendo de eso le quitas un peso muy grande a la gente. Porque hay muchos todavía que se hacen la idea de que tienen que ser un influencer. Porque, claro, es lo que ven directamente. Creen que tienen que ser Kim Kardashian, ¿no? La foto perfecta o aquí en el restaurante tal. Y yo me encuentro con mucha gente que me dice, ¿pero de qué voy a hablar o qué voy a subir si no tengo resultados? Es que estás confundiendo aportar valor con ostentar un resultado. Son dos cosas diferentes. Aportar valor es cuéntanos quién eres, cuéntanos tus aciertos, cuéntanos tus caídas, cuéntanos tus metidas de pata, tu vulnerabilidad, tus aciertos, ¿no? Entonces, eso, una presencia digital que revele quién eres. Y partiendo de eso, tu tribu va a empezar a aparecer. Va a haber gente con valores similares a los tuyos, con historias similares a las tuyas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La única parte que siempre me ha hecho ruido, no es reciente, es que cuando la gente compra un curso para entrar en redes sociales, la promesa que ellos entienden, no necesariamente la que nosotros decimos, pero la que ellos entienden es que al entrar en redes sociales vas a tener cientos de miles de seguidores y entonces toda tu vida se va a hacer mucho más fácil. Y yo sí creo, quizás estoy equivocado y me encantaría saber tu opinión, yo sí creo que llegar a esos niveles requiere desarrollar ciertas habilidades muy particulares que normalmente no te enseñan cuando aprendes a entrar en redes sociales, porque te enseñan cómo ganarle al algoritmo. Pero es una realidad que hay cierto marketing que necesitas tener, cierta capacidad de comunicación que necesitas tener para poder llegar a esos grandes niveles. Ahora, para tener resultados no necesitas esos grandes niveles. Tú puedes tener mil seguidores en tu cuenta y de esos mil seguidores tener clientes y tener patrocinios o a lo que sea que te dediques, porque esta cuenta la va a haber gente que no se dedica a redes de mercadeo. Lo que sea que te dediques, de ahí puedes sacar clientes, puedes tener resultado a través de una comunidad pequeña, pero la gente cuando entra en este mundo no quiere una comunidad pequeña, quiere aspirar a los cientos de miles de seguidores. Y yo sí creo que eso no es para todos, a menos que estés dispuesto a dedicarle gran parte de tu vida a desarrollar habilidades que no son simples. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en ese sentido hay que distinguir popular versus rentable. Si lo que quieres es ser popular, entonces ponte a hacer bailes nada más y cosas que sean trends. Lo que buscamos no es que seas popular, lo que buscamos es que seas rentable. Y eso no se trata de cuántos seguidores tienes, se trata de qué tan bien calificados están esos seguidores y qué tan dispuestos están a comprar lo que tú ofreces. Yo he tenido casos de alumnos que con menos de 500 seguidores han facturado 30 mil dólares en ventas de producto. ¿Por qué? Porque tenían a la gente bien filtrada. Entonces, esto se trata de tener claro cuál es tu nicho, a quién te diriges con el producto que representas para resolver qué problema específico. Y ahora, sí, requieres de unas habilidades de comunicación, pero que análogamente serían las mismas que requerirías en una tarima si tuvieras que tener una organización grande también. Entonces, lo transponas. O sea, es un poco lo que dije en la cumbre la última vez. Los principios se mantienen en las herramientas también. El principio de comunicación, de relación, de inspiración, de liderazgo se mantiene. Lo tienes que desarrollar presencial o virtualmente. Lo que la herramienta simplemente facilita es la amplificación de estos principios. Lo que harías en tarima frente a 100, lo puedes hacer ahora frente a miles porque queda grabado ese video, pero tienes que desarrollar la habilidad sin duda. Y es trabajo, y por eso me parece muy importante inculcar a la gente lo relevante que es que creen una vocación con lo que hacen, que encuentren un nicho con el que realmente se sientan a gusto y que no estén persiguiendo simplemente la siguiente gallina de los huevos de oro, que es lo que mucha gente hace en redes de mercadeo. Están buscando el siguiente atajo del atajo, la siguiente compañía que les prometa ganar más haciendo menos. Entonces, hoy en día está muy de moda emprender. Cualquiera que en un libro de Kiyosaki y se afirme en una red cree que es emprendedor y no. O sea, emprender implica una disciplina personal. La gente se come el cuento de soy mi jefe, mi propio jefe, y se olvidan de soy mi mejor empleado. Que esa es la parte que hay que tenerla, ¿no? Entonces, soy completamente alineado contigo. Esto requiere de mucho trabajo, de mucha disciplina, mucho esfuerzo, desarrollar habilidades que no cualquiera va a tener. Pero es que el éxito no es duplicable en ese sentido. O sea, si nos ponemos a diseccionar a toda la gente en cada una de las fortalezas que tiene, hay gente que naturalmente habla bien y no podemos decirle que tartamudee para que otro no se sienta mal. Hay gente que tiene un mejor estado físico que otro y no vamos a decirle que se ponga en peor forma física para que otro no se sienta mal. Creo que lo que hay que hacer es ayudar a que la gente suba el nivel, ¿no? Pero todo lo que requiere, todo lo que te permite tener un resultado que valga la pena, requiere de un esfuerzo sin duda. Entonces, sí creo que es importante, y acá tocaste algo muy interesante, que cualquier curso, mentoría o material que la gente vaya a adquirir respecto del uso de Internet o redes sociales, que se cercioren de que realmente la promesa que tiene ese contenido de verdad es cumplible o realizable, en el sentido de que de que hoy en día hay gente que por ahí dice ¡Ah, me metí a un curso de Reels! Claro, y el Reel te enseña cómo hacer contenido creativo, pero si tú no sabes a quién te diriges y cuál es tu identidad y qué te diferencia, simplemente sabes hacer algo vistoso. Lo mismo pasa con algún curso de publicidad. ¡No, que cómo poder! Ya, tienes un montón de visibilidad, pero si el nicho no está claro, no sabes a quién vas a llegar. Entonces, hay que saber gestionar a la gente que llega, hay que saber primero llegar correctamente a la gente adecuada, obviamente, y gestionar a esa gente que llega, porque no es que por estar en Internet la gente va a llegar. Simplemente vas a amplificar un contenido que si no está bien planteado desde el principio, lo único que hace es masificar un desastre. Entonces, tiene que estar muy, muy claro quién eres, qué haces, qué problemas resuelves y a quién quieres ayudar. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo una amiga, por ejemplo, que ella no sale hablando en público, no le gustan las cámaras, pero le encanta hacer reseñas de películas. Entonces, tres, cuatro veces por semana va al cine, tres, cuatro veces por semana, en su tiempo libre, porque ella trabaja en una gran empresa, en su tiempo libre, escribe una reseña en su Facebook acerca de películas. Y los que la conocemos, porque ni siquiera lo hace en foros gigantes abiertos, o sea, lo hace en su Facebook. Y los que la conocemos, pues ya la hemos convertido en nuestro referente de películas, porque además tiene aportes súper atinados. Y de pronto, a través de uno, dos, tres años de estar haciendo lo mismo, empiezan a contactarla de revistas, por ejemplo, para pedirle que escriba artículos, o gente que necesita que alguien venga y hable de qué hace la diferencia entre una buena película y una mala película, viene y la busca. Simplemente por aportar algo en lo que ella es muy buena, y lo hizo en el medio que a ella se le acomoda. A ella no le gusta salir en cámara, entonces lo escribe. Y cada quien puede encontrar el que le gusta el audio, el que le gustan los memes. Hay gente que se hizo famosa así, a través de crear memes acerca de un tema. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que todo se remite a encontrar en qué eres bueno, en qué le puedes aportar valor a tu gente, y aportarle la mayor cantidad de valor posible, entendiendo que quizás no te vas a hacer famoso, quizás no vas a tener cientos de miles de seguidores, pero el día que alguna de las personas que te sigan necesite a alguien experto en lo que tú estás haciendo, vas a ser la primera persona que le venga a la cabeza. No, tal cual. Y ojo, ahora con las herramientas de inteligencia artificial, esta amiga tuya podría literalmente crear un canal, donde un avatar lo cute por ella. O sea, literalmente tú puedes ingresar el texto, y tienes una voz ya alternativa. Ahora, lo que has dicho, efectivamente, ¿cuál es tu fin finalmente? Valga la redundancia, ¿quieres ser popular o no? Es lo mismo que me pasa a mí como actor. Yo no estoy buscando ser popular, ser famoso, porque para eso voy y hago un escándalo en algún sitio y voy a salir en la tele. Yo lo que quiero es prestigio y disfrute de lo que hago. O sea, quiero sentirme bien con lo que hago. Quiero cumplir mi plan de vida, ¿no? En ese caso, bueno, comentabas al principio, yo soy actor, y yo el negocio lo empecé a hacer para poder actuar, y es lo que hago. Pero claro, mi objetivo era ese, mi objetivo no era otro, ¿no? Entonces, sí, creo que depende finalmente cuál es el plan o el sentido de éxito. Sí, me encanta. Oye, cambiando de tema, justo toda esta comunidad de nación duplicación se creó a raíz de algunas noticias terribles que surgieron acerca de pirámides financieras que estaban cerrando y destruyendo la economía de millones de familias, y ahí fue que decidimos crear esta comunidad, pues para, de alguna manera, limpiar el nombre de la industria, unir a toda la gente que está en empresas muy buenas, muy sólidas, demostrarle al mundo que esta realmente es una gran manera de ganarse la vida y no tiene nada que ver con esas pirámides que se hacen pasar por multinivel, que por cierto, aprovecho rápido el comercial. Si alguien aún no ha entrado en nación duplicación.com, por favor entre. Si alguien aún no se registra al bootcamp gratuito de multinivel que se pueden registrar ahí, que son nueve entrenamientos, regístrese hasta abajo de nación duplicación.com. Ahí hay un bootcamp de MLM gratuito. Pero bueno, todo esto que obviamente a largo plazo pretende convertirse, ya se convirtió, pero pretende seguir creciendo como un movimiento que reedifique y reposicione a la industria. Si hay alguien que me viene a la mente cuando se habla del tema de la batalla contra las pirámides, sin duda es mi querido amigo José Miguel Arbulú, que se ha distinguido por ser confrontativo con el tema. Hay muchos líderes muy buenos, increíbles, extraordinarios, que prefieren evadir como en Matrix, prefieren evadir las balas, ¿no? A como del lugar. Claro. Y tú no, tú le entras de frente a los golpes. Y me encantaría saber por qué tomas la decisión de entrarle de frente a esa batalla que te podrías ahorrar perfectamente y hacia dónde crees que va el futuro de esta batalla. Bueno, primero que nada, porque yo pasé por eso, pasé por una pirámide, que era supuestamente una red de mercadeo. Y cuando yo cuestionaba cosas dentro, me daban respuestas cuasi religiosas, sobre no desenfocarme, sobre no cuestionar, sobre la visión, hasta que llegué a tener una discusión con el propio dueño de la empresa. En este caso era una empresa, o sea, no voy a decir nombres ni nada, pero sí, digo el rubro, porque no digo que eso tipifica todo un rubro, sino que era mi situación en ese momento, era una empresa de turismo en aquel momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente el cheque se basaba en reclutar, 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 y ojalá alguien vendiera turismo. Y tú veías en los eventos que literalmente la gente cuando salía a dar un testimonio decía, yo entré por el negocio, no por el producto, a nadie le interesaba referir turismo, pero con el dinero que ganaban reclutando, se iban de viaje, pero como consecuencia de, no porque le interese estuviera en el turismo. Entonces, yo veía algo ahí que no me cerraba. Mi cabeza ahí filosófica, veía algo que no cerraba, ¿no? Entonces, yo dije, no, yo voy a hacer esto bien y quiero demostrarme para sentirme bien que puedo vivir de vender turismo. Y me dediqué a vender turismo, empecé a moverme, a avisarle a amigos, amigas, y vendí como 30 mil dólares en paquetes y todo. ¿Sabes cuánto gané de comisión? 500 dólares de los 30 mil que vendí. Ahí dije, esto es inviable. ¿Por qué? Porque la empresa no es dueña del avión, no es dueña del hotel y tienes N ofertas afuera con las que no puede competir. Entonces dije, si a mi organización la pongo a vender turismo, van muertos. Y claro, la única forma es, tengo que seguir reclutando y tengo que hacer que mi gente siga pagando una agencia de viajes virtual mensualmente que no van a usar, pero el residual de esa membresía mensual es lo que a mí me da mi cheque. Entonces, ¿qué estoy vendiendo? Entonces yo recuerdo que le dije al dueño de la empresa, señor, usted, porque para esto había dejado de pagar comisiones, y le digo, a ver, yo te había vendido 30 mil dólares en turismo y he ganado 500 dólares. Le dije, ¿cómo eso puede ser sostenible? ¿De qué manera? O sea, ¿dónde está el residual realmente? Me dijo, no, lo que pasa es que hay diferentes tipos de redes. No, le dije, es que no hay diferentes tipos de redes. O sea, hay residual o no residual, ¿no? Entonces en ese momento yo finalmente me voy y por eso dije, yo no quiero que otra gente pase por lo que yo pasé. O sea, quiero que la gente realmente tenga puntos de referencia porque cuando se trata de un negocio tradicional, usan el sentido común, evalúan, analizan, pero acá de repente entra en un ecosistema donde a veces te dicen, no evalúes, no analices, mientras menos cuestiones, mejor. Y después nos preguntamos por qué desde fuera hay gente que dice el multinivel es más secta. Y porque tenemos un comportamiento muchas veces sectario. Pues eso fue lo que a mí me llevó. Y con los años empecé a ver, al detectar algunas empresas con cierto tipo de prácticas y yo empezaba a decir, oye, esto pasa acá. Y me caían encima los acólitos, ¿no? Y me decían, es que eres un dinosaurio, es que estás envidioso porque tu cheque se cayó, es que no has visto el futuro. Todas las que mencioné alguna vez, ninguna existe. ¿Por qué? Porque yo no buscaba tener razón, sino buscaba señalar un principio de negocio que es lo que hace que sea sostenible o no una compañía dentro de nuestra forma de distribuir. Entonces, la explicación realmente es esa. porque fui formado para cuestionar sanamente con los años, ¿no? Pero trato de darle ese extra a la gente que a veces, o sea, tienes tú, y creo que alguna vez lo dijimos en una conversación, está el ignorante, que es el que simplemente no sabe y no tiene la información y lo hace de buena fe y cree que está en un gran negocio. Ese hay que dar la información para que decida. Luego está el ingenuo, que es el que algo huele, pero no lo quiere como que aceptar. No, no creo, no, yo creo en tal. Y está ya el inmoral, que es el que sabe claramente dónde está y no le interesa. Mi mensaje va para el ignorante, para el que no tiene la información y ojalá le caiga un poquito al ingenuo. Con el otro no se puede hacer nada, lo que hay que hacer es simplemente mantener los viejos, ¿no? Entonces, por ahí... ¿Sabes qué? A mí me sorprende mucho porque hace 15 años que empecé en redes de mercadeo cuando alguien estaba en una pirámide, aunque supiera que estaba en una pirámide, aunque fuera de los inmorales que tú mencionas, te lo negaban con toda su alma. O sea, realmente se aferraban a lo que fuera necesario con tal de decirte que de ninguna manera, ya sabes, pasaban por todas las etapas del duelo, se enojaban contigo, después te ignoraban, con tal de no afrontar que estaban en una pirámide. Hoy en día tengo conocidos a los que les digo, oye, pero tú sabes que esto es una pirámide, ¿no? Y me contestan, sí, claro que sé que es una pirámide. Y oye, pero tú sabes que estás invitando a todo mundo a una pirámide. Y su respuesta es sí, pero toda la gente que estoy invitando son adultos y todos saben que esta inversión, como todas las inversiones del mundo, tienen riesgo y cada quien sabe cuál es el riesgo que va a asumir. O sea, ya ni siquiera tienen la sensatez y decencia de ocultar que están en una pirámide. Es horrible. Sí, yo he tenido gente que me ha respondido correos, por ahí me han dicho algo de una empresa o de su empresa y de hecho pero es una pirámide. ¿Pirámide? No, tremenda pirámide. Me responden una vez en un correo y por eso tengo que aprovechar que se acabe. O sea, a ese nivel, ¿no? A ese nivel. Entonces, sí, creo que en ese sentido necesitamos también regulación en nuestros países, ¿no? Y que haya gente que pague con consecuencias legales. Ahora, siendo honestos y te voy a decir algo a ti pero me lo digo a mí también porque yo también soy como tú. De hecho, hemos hecho colaboraciones hablando de frente contra las pirámides y a los dos nos gusta entrar en esas batallas pero siendo honestos por un lado entiendo esta división que tú haces entre los ingenuos y los ignorantes y los malvados pero la historia me ha demostrado que ninguno de los tres permite que la información entre en su cabeza porque incluso los ignorantes ya pusieron dinero o sea, ya se involucraron y cuando tú ya te involucras cuando ya tienes un costo perdido buscas estos vallas buscas estas confirmaciones de que estás en el lugar correcto entonces si tú tienes a dos tipos en internet y uno te dice esto es una pirámide y el otro te dice esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y a ti también es lo mejor que te va a pasar pues tú eliges creerle al que te está diciendo lo que tú quieres escuchar porque las dos voces están ahí evidentemente todas estas empresas tienen gente diciendo que esto es lo mejor que les ha pasado en la vida entonces el ignorante elige quedarse ignorante el ingenuo elige quedarse ingenuo y el malvado elige quedarse malvado y ninguno de ellos cambia eso es una realidad cuando cambian cuando se destruye esa pirámide y entonces el ignorante y el ingenuo dicen ay pobrecito de mí qué lástima que nadie me lo dijo antes entonces ahí aprenden para su siguiente vez pero en esa no te escuchan entonces ese público ¿cómo cómo? iba a decir que estoy de acuerdo parcialmente porque yo fui un ignorante que buscó información y eso fue lo que aceleró mi salida de aquella situación o sea efectivamente pasó que empezó a caerse yo cuestionaba estaba entre ignorante e ingenio y llegó un punto que cuando empecé a ver la sumatoria de cosas yo tenía un amigo que la semana anterior a yo enterarme ya o a aterrizar todo esto había invertido más de mil dólares yo lo llamé le dije brother te quiero pedir disculpas porque te he invitado a esto y sabes que no lo voy a seguir haciendo porque me he dado cuenta que está mal o sea mi historia fue esa pero sí entiendo a lo que vas porque efectivamente es un gran gran grupo de gente o sea es muy poquita la gente que probablemente sea permeable a este tipo de información es muy poca y la que es permeable la que es permeable normalmente es la gente que llega a esa conclusión aunque José Miguel o Jaime no se lo digan porque es gente que se da cuenta del daño que se está haciendo y el punto al que quería llegar el punto al que quería llegar es que el efecto que tienen estos ataques o esta defensa porque en realidad nosotros lo hacemos en modo defensivo lo hacemos por salvar la industria pero el efecto que tiene esta gente es muy poco en contraparte el efecto que tienen que vendas menos cursos es enorme porque la gente que nosotros conocemos que vende cursos y no ataca las pirámides por el contrario las apapacha pues vende millones y millones y millones de cursos entre ese público que ni a ti ni a mí jamás nos van a comprar nada porque evidentemente públicamente decimos que son una pirámide ¿hasta qué punto tiene alguna coherencia lo que estamos haciendo? estoy filosofando abiertamente contigo acerca de algo que también me pasa a mí mira pensaba en un cuarto público que es el que al que le han dado información o que le han pedido evaluar esto y que no tiene la información y puedo hacer que alguien evite perder su dinero entrando porque tiene otro punto de vista en buena hora creo que hay un grueso de gente ¿no? porque para que estas cosas sigan creciendo tiene que haber gente receptiva a meterse pero que si hay información a la mano estamos ayudando sí, probablemente el moral es un caso perdido el ingenuo está en una etapa un poquito religiosa y el ignorante hay algunos que son permeables pero hay una gran masa de gente que es la que está buscando algo está buscando información y no están seguros de esto ¿no? y sí va a pasar que hay gente que va a comprar noxito pero a mí la verdad que o sea creo que es muy importante no sólo cuánto uno hace sino cómo hace lo que hace yo tengo literalmente yo reembolso el dinero a gente de estas empresas cuando compran un curso a mí me entero que son de esa empresa de alguna empresa de estas cuando yo relanzo mi curso yo digo ojo si eres de una empresa con este formato de negocio no compres el curso no te va a servir y literalmente en el chat ahí por ahí aparece alguien que dice y si mi compañía ofrece esto como producto o servicio de no sé qué cosa lo compro y mi equipo no, no compres el curso no te va a servir y aparece gente que lo compra y de repente yo tengo una encuesta de entrada con que la gente la gente llena diciendo dónde están y me encuentro con el nombre de la empresa entonces le digo a mi gente Leti puedes escribir a este señor por favor y decirle que el curso no es para él que le podemos hacer un reembolso y de repente Leti me dice el señor dice que sabe muy bien que no es para él pero que igual lo quiere llevar ok que se haga la idea pero es que no voy a permitirle que dé opiniones o que ponga como referencia a su empresa porque eso nos frega a nosotros entonces tengo de todo pero este en ese sentido si yo no estoy interesado en ganar dinero de vuelvo a lo mismo es un rato ¿cuál es su sentido de éxito? ¿cuál es su sentido de logro y de plenitud? yo no quiero ganar dinero a costa de gente que hace un negocio que no va con mi trabajo sin duda y aparte hay un quinto público que es el público de la gente que está haciendo redes de mercadeo serias que se siente totalmente invadido por esta gente que llega con los cheques así de frente porque además pareciera que su tarjeta de presentación es un cheque entonces cada vez que conocen a alguien es hola mucho gusto este es mi cheque ¿cuánto estás ganando tú? y la gente que está saliendo a la calle a esforzarse a vender un buen producto de pronto empieza a recibir gente pues que que lo abuchea que le empiece a decir no estás ganando dinero y que esa gente entienda que lo que está haciendo el que tiene una red sólida en sus manos es mucho mejor idea que ese otro que está poniendo en riesgo su patrimonio su nombre su vida hay hay historias de terror bueno justo ahorita que están empezando a meter a la cárcel a muchísima gente involucrada o que están en demandas gravísimas gente de esas empresas que nosotros mencionamos en los videos que hicimos juntos ahí es cuando uno dice ¿pa' qué no? ¿pa' qué te metes en esto? no hay forma de salir bien o sea en el mejor de los escenarios toda la gente que te conoce te va a odiar porque los metiste en una pirámide ese es el mejor de los escenarios en el peor de los escenarios hay gente a la que han matado por estos temas hay gente a la que han metido a la cárcel por más de una década por estos temas entonces el que escuchen voces diciéndoles no te dejes impresionar por esos brillos esos brillos son del diablo son nada más cosas que te van a llevar a un muy mal lugar creo que ahí es donde tenemos un trabajo súper importante y ojo te voy a decir una cosa que creo que nunca te la había mencionado pero para mí uno de los factores importantes que ayudó a a empezar a creer ese contenido fue también ver contenido tuyo en aquellos tiempos porque cuando a mí cuando llega a mí el manifiesto de Randy ya habla de hace este desglose de algunas empresas sospechosas yo veía también contenido tuyo y hablabas de la importancia de usar la herramienta entonces había como una noción de profesionalismo que yo no sentía en el ecosistema en el que yo me movía yo lo que veía era o lo que intuía es hay una profesión del otro lado de la colina que yo no estoy viviendo en la parte en la que yo estoy hay un modelo de negocio pulcro bien hecho que se basa en distribuir una cosa real que realmente genera residual es aún si no firmas a nadie la siguiente semana pues eso a mí me dio un escalarazo entonces ¿por qué si es importante voces como las nuestras si cabe? porque sirven de confirmación para gente que sospecha lo que sospechábamos en aquellas épocas y que no tienen a veces en quién basarse a mí literalmente me decían ¿qué te vamos a escuchar si tú no has ganado nada? pero cuando tuve el manifiesto dije ok pero él sí él sí ha ganado y está en el libro y piensa dice lo mismo que yo estoy diciendo ese punto de respaldo o de prueba sí es importante para gente de a pie que está buscando tener ese sostén estoy totalmente de acuerdo contigo oye ahorita que hablabas de esos inicios de esos tiempos en los que empezamos a compartir contenido me acuerdo que a mí uno de los libros que me inspiró muchísimo a dedicarme de lleno a compartir valor fue Crush It de Gary Vaynerchuk ¿qué libros ¿qué libros a ti te han zarandeado? así que dices este me hizo cambiar mi forma de trabajo que quizás a alguno de los que nos esté escuchando le sirvan uno que para mí fue un quiebre total fue la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss ese para mí fue una volada de cerebro porque dije claro se puede automatizar se puede apalancar y llegó en la época en la que yo estaba empezando a crear contenido entonces dije mira este señor viaja aprende tango en Buenos Aires se va a hacer bungee jumping a Sudáfrica y está viviendo esto y su negocio funciona igual entonces dije esto es lo que yo quiero o sea yo me veía más un Tim Ferriss que un Randy H o sea siempre me vi más en esa línea por los biohacks y toda la onda cómo funciona la mente me interesaba siempre eso ese libro para mí fue una locura luego el efecto compuesto de Aaron Hardy para mí fue otro bombazo cuando entendí la importancia de las pequeñas acciones repetidas eso para mí fue o sea un cambio total de paradigma ¿no? porque a veces yo trabajaba pensando en que el resultado debía darse casi mágicamente yo me acuerdo literalmente de haber pasado periodos en mi negocio en aquella primera etapa en aquella empresa donde yo decía pero a ver si yo proyecto lo que me ha pasado los últimos seis meses a seis meses en adelante yo no veo de qué manera mi negocio va a crecer decía yo porque no puedo reclutar más de lo que recluto no está funcionando y entraba yo en esta desesperación espantosa ¿no? y el efecto compuesto me dio la claridad de que no se trata de hacer un montón hay un periodo de arranque que si estoy de acuerdo que cuando haces un arranque explosivo tiene que haber un momentum que se cree para poder despegar pero luego hay una etapa de mantenimiento donde son pequeñas acciones sostenidas que te dan ese resultado a largo plazo ¿no? entonces empecé a vivir mi vida con base en eso con base en enfocarme en pequeñas acciones repetidas y algún otro libro a ver que haya sido para mí bueno El tallador de diamantes de Geshe Michael Roach que es un libro de filosofía budista aplicado al mundo de los negocios ese libro para mí es una maravilla pero tiene que ver con conceptos ya como karma y el libro es escrito por un monje budista por un monje budista que es norteamericano que tuvo el reto de fundar un negocio o sea un reto que le puso un lama suyo fue este es un norteamericano que se fue bueno que había creo que un familiar se había suicidado un hermano también entró en una crisis personal era alumno brillante universitario pero su vida estaba patas arriba decidió irse a oriente y entró en un monasterio budista y empezó a formarse como monje y terminó graduándose como Geshe que es doctor en filosofía y teología budista el primer occidental en 500 años en llevarse ese título después de 20 años en monasterio y que pasa que este monasterio albergaba refugiados de la china comunista y lo que hacía era darles trabajo traduciendo textos antiguos budistas del tibetano al chino o no se que onda las cosas que refugiaban gente y llegó un momento en que necesitaban más fondos entonces el lama le dice tu tarea es que crees un negocio y que le hagas facturar a ese negocio un millón de dólares pero nadie puede saber que eres monje nadie puede saber que eres budista pero quiero que apliques todo 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 que apliques principios budistas de ética y de y de prosperidad y de abundancia y se fue a Nueva York y el tipo fundó una empresa no fundó entró a trabajar una empresa de tallado de diamantes y facturó esa cantidad la empresa se volvió impresionantemente grande la compró Warren Buffett y Geshe Michael es autor conferencista trabaja mucho la parte de el buen karma en las empresas y él dice yo hice esto o sea a mí no me puede decir que no funciona porque yo saqué una empresa y la iba a facturar esto y la ir a vender entonces es la aplicación de cómo la filosofía budista empíricamente es aplicable al mundo de los negocios sin pasar por encima de nadie sin hacer daño a nadie ese libro de tallado de diamantes explica todo todo el proceso y toda la historia de Geshe Michael Geshe Michael estuvo aquí hace unos años en Lima y pude comprar el libro fue una locura eso para mí ha sido también qué maravilla oye por lo que entiendo crece en el karma no es que crea me hace sentido creo que uno genera cosas creo que todo tiene consecuencias básicamente el karma es acción reacción toda acción tiene una reacción positiva o negativa según la intención también con que lo generes pero profundiza lo más si quieres no sé si me refiero a eso yo no entiendo mucho del tema no es algo en lo que me he metido a estudiar pero por lo que entiendo el karma más allá de una acción y una reacción tiene un sentido espiritual tiene un sentido de como tarde o temprano lo bueno va a regresar en cosas buenas y lo malo va a regresar en cosas malas o quizás me equivoco y estoy diciendo cualquier tontería y sería muy bueno que me lo expliques tiene una connotación espiritual pero no necesariamente significa eso eso ya es una interpretación personal que un ser humano le puede dar si yo suelto esto y cae eso no es bueno o malo simplemente es es una consecuencia de una acción cuando tú realizas una acción verbal mental o física hay una consecuencia de eso que puede no tener resolución inmediata pero básicamente la condición de vida que tenemos es una respuesta a una serie de acciones previas que podemos haber realizado energéticamente o vibracionalmente atraemos y cosas similares y eso tú lo puedes ver por ejemplo con las notas musicales si tú agarras una guitarra y le das a un la para quienes tocamos guitarras si te vas al quinto traste de la sexta cuerda y le das es un la la quinta cuerda es un lau natural está afinada en la el la de la sexta por el hecho de estar vibrando en la automáticamente hace que la quinta empiece a vibrar no las demás o sea algo que vibra en cierta nota empieza a generar que lo similar se mueva entonces ahí hay una cuestión física o físico cuántica que muestra por qué cuando estás en cierto estado hay ciertos caminos que se empiezan a abrir y otros que se empiezan a bloquear yo lo veo más desde un punto de vista físico cuántico porque hasta hace unos años era considerado esto como New Age o lo que fuera hasta que efectivamente se empezó a saber que el observador influye en la realidad que la luz es onda si no hay nadie observando o es partícula si alguien observa y desde el momento en que eso pasa tú dices acá hay algo que no tiene explicación como el hecho de que yo mire hace que algo fuera de mí cambie mediblemente eso primero segundo que el 99.99% de los átomos son puro vacío o sea no hay y la distancia entre el núcleo y lo que lo rodea es la misma distancia que habría entre un grano de arena y el contorno de un estadio entonces tú dices todo es vacío o es potencial ilimitado hay una acción vibracional y a eso se suma otro concepto que es el entanglement o el entrelazamiento tú juntas dos partículas las haces interactuar y luego las separas no importa a qué distancia una puede estar en un punto de la galaxia y la otra en el otro lado y apenas haces algo con una la otra responde igual en tiempo real lo cual te muestra que el espacio no existe entonces si lo sólido no existe si el espacio no existe realmente y si hay una congruencia vibracional dices ok entonces aquí si yo puedo influir de una manera más interesante de la que siempre me han hecho creer y ya va más allá de lo espiritual porque empieza a tener confirmación científica voy más por ese lado para mí lo que hizo el budismo fue adelantarse a teorías como estas a partir de la introspección mental y de entrar en estados tan profundos que empezaron a percibir cosas que eran comunes de percibir el budismo no se basa en la fe se basa en la experiencia es una religión no una religión una filosofía experiencial porque religión acá casi estamos entrando a la parte ya filosófica del asunto el término religión viene de religare que en latín significa revincular con quien con aquel con quien rompiste que en este caso sería Dios cometiste el pecado original metiste la pata caíste de la gracia tienes que reconciliarte en el budismo eso no existe no hay un Dios con el que tengas que rezarcirte tú eres lo que eres eres una conciencia tienes una serie de estados que te hacen ser lo que eres pero eso se puede ir modificando según las acciones que tú vayas realizando entonces no hay bueno o malo hay consecuencias nada más por lo menos es como yo lo entiendo también y bueno y así como lo explicas me hace mucho sentido obviamente toda la parte de la física esa parte me apasiona y toda la teoría de Stephen Hawking de las vibraciones y como tú en este mismo espacio podrías tener otros universos que no ves porque no están vibrando en la misma frecuencia entonces nunca chocan con tus sentidos y por lo tanto no sabes que están acá toda esa parte es apasionante deliciosa increíble pero normalmente no tiene lugar en nuestro desarrollo personal en nuestros negocios mientras que las interpretaciones espirituales de las que estás hablando sí porque todas esas sí traen a juego cómo me comporto cómo me siento y digo más allá de lo que crea cada quien me interesa mucho preguntarte cómo juega esa parte en el desarrollo de José Miguel cómo ayuda al éxito de José Miguel todo ese aprendizaje sobre todo el de la parte espiritual hay un libro permíteme quiero mostrar que se llama El cerebro de Buda de Rick Hanson es muy interesante porque es el estudio neurológico de cómo el cerebro cambia con la meditación y la explicación de por qué es que la meditación nos hace ser mejores y es que nos permite ir un paso más allá de la reacción instintiva animal típica que tenemos el cerebro reptil es espontáneo el querer dormir el querer comer el estar cansado el reaccionar huyendo o peleando es cuasi instintivo qué es lo que hace la meditación a partir de aprender a observar lo que está ocurriendo y de no meter las manos tan rápido en la emoción tú tienes un espacio o distancia entre el observador y lo que ocurre dentro de la mente y eso te permite decidir con más margen y eso recabrea el cerebro por la neuroplasticidad y ahí está el secreto somos menos compulsivos menos reactivos y eso eventualmente te lleva ya a otro tipo de estados entonces a mí me ha ayudado por ejemplo muchísimo con la aceptación de mi trastorno de ansiedad en los momentos más complicados la aceptación de procesos de mejoría de aprender a estar en el presente vivimos en una cultura súper compulsiva donde todo es distracción 20.000 estímulos distintos te tiras más tiempo navegando qué ver en Netflix que viendo realmente algo en Netflix a veces el celular está hecho para revisar el TikTok y el TikTok y el TikTok y el algoritmo te va a seguir alimentando con lo que te gusta para que no te vayas entonces necesitamos ayunos de dopamina y saber cortar esas cosas dejar de lado el celular yo ahora he regresado de un viaje me fui a Punta Cana y literalmente cada vez que salía de la habitación dejaba el celular en la habitación me iba a la playa sin el celular no tengo fotos del viaje o sea por eso te digo todo porque quise disfrutarlo no documentar para que otros vean que estuve o sea para mí lo importante era disfrutar el mar la arena la piscina la cena tengo fotos de la comida algunas fotos de los platos nada más pero lo demás quería yo disfrutar entonces a mí me ha ayudado muchísimo a ser más paciente a poder estar más en los zapatos del otro a entender que todos básicamente queremos lo mismo que ser felices o tener paz y dejar de sufrir para bien o para mal hay personas que creen que su felicidad está en dañar a otro y ahí ya hay confusión que ahí es cuando el budismo habla de mente confusa versus mente clara la mente confusa es aquella que cree que el otro es otra cosa entonces que literalmente tengo que hacerle daño y la mente clara cuando entiendes que no hay espacio que todo dices que todo está ligado entonces que yo le haga daño a otro es como tomar veneno yo y esperar que el otro se muera o sea lo que estoy haciendo es realmente algo que genera consecuencia en mí porque yo lo veo y queda como una impresión mental vamos a asumir que esa conciencia queda esa conciencia vive en cierto estado que tipo si ya entramos en rollos como la reencarnación y todo una conciencia que vibra así que tipo de cuerpo atraerá después que tipo de solidificación ya defectuosa no estoy queriendo meterme con ninguna deficiencia no voy por ese lado pero voy a que todo tiene una consecuencia entonces la vida que vivimos hoy es consecuencia de cosas que hemos hecho antes y las cosas que hacemos hoy son siembra para mañana por eso también y acá siempre el tema por ejemplo del negocio cuando una persona empieza a cambiar hábitos y empieza a desarrollar otras conductas no ve un resultado necesariamente rápido porque la condición de vida presente que tiene es una cosecha de todo lo que sembró antes y esa persona dice pero estoy haciendo esto bien y no me funciona porque lo que estás viendo ahora es la cosecha de lo que sembraste antes la cosecha de lo que estás sembrando hoy la vas a ver mañana y esa es la paciencia que hay que tener a largo plazo pero bueno por ahí va un poquito mi enfoque en general como persona me surgen muchas muchas preguntas que hacerte justo tengo para eso estamos tengo un amigo muy querido el líder de una de estas empresas de legado Alberto Guerrero se llama él y él cuenta que cuando cuando él empezó a meter en sus entrenamientos meditación pone a todo su equipo a meditar y que a partir de ese momento él jura que sus resultados empezaron a crecer que todo su equipo entró en un mindset totalmente diferente y todo lo que lo que hablas independientemente que la gente le llame meditación o no le llame meditación todo lo que es estar en el presente todo lo que es aprender a controlar tu mente evidentemente tiene beneficios gigantes pero bueno para la gente que nos escucha que le interesó el tema y no sabe por dónde empezar yo por ejemplo empecé a meditar con apps del celular como Headspace como Calm tú alguien nuevo o alguien que quisiera empezar en este mundo por dónde le recomendarías que empiece yo igual creo que lo más accesible son las apps que están ahí a la mano Headspace efectivamente Calm tal vez seguir algunos canales para entender un poquito más de qué está pasando en mi cerebro yo le recomendaría leer El tallador de diamantes porque es un libro que te ayuda a generar justamente el hábito de básicamente el libro te enseña que si tú quieres conseguir algo que ubiques a una persona que quiere conseguir algo primero y que le ayudes a conseguir eso que quiere conseguir o sea siembra en otro el que otro consiga lo que quiere conseguir y la consecuencia va a ser de que tú vas a empezar a acumular semillas que van a llevarte cada vez más cerca a lo que tú estás buscando es bien interesante se llama la meditación del café es tómate un café con toda la gente que puedas y ayúdala a conseguir lo que quieran lo cual también lo puedes ver como la meditación de YouTube porque puedes también grabar tus videos de llevar a que otra gente consiga lo que quiere al final es sembrar y aportar y ser consciente de eso o sea la conciencia de la intención de que estás ayudando a otro a conseguir eso pero bueno aplicaciones me parece que son una buena forma de poder empezar y ya en la medida pues en que la gente se ve especializando puedes encontrar algunos talleres de meditación o retiros de meditación es bueno por ahí luego sigan a José Miguel en sus redes para que vean las recomendaciones más puntuales que pueda hacer al respecto oye viste la serie Ted Lasso la serie de televisión es una maravilla es una de mis series favoritas sin duda es de mis series favoritas también es una cátedra de liderazgo y justo hoy estaba escribiendo estoy escribiendo un nuevo libro y estaba escribiendo todo un capítulo acerca de Ted Lasso y mi argumento mi argumento acerca de Ted Lasso es que la cátedra que da de liderazgo es lo que tú acabas de decir tal cual el como él busca mejorar la vida de la gente que lo rodea y como plantas semillas que algunas antes algunas después algunas de inmediato algunas dos años después terminan poniendo en su lugar a la gente que le ayuda lo que tiene que hacer terminan haciendo que los que más lo odian lo terminen amando que sus detractores terminen siendo la gente que lo ayuda que lo impulsa y todo partiendo de cómo mejoro la vida de la gente que me rodea y me parece un mensaje bellísimo que ahora sé que no viene de Ted Lasso viene del budismo esa serie muy bonita recomendable para todos y claro él es consciente de que él puede ayudar a mejorar la calidad de vida de otros pero finalmente no es responsable de lo que los demás sientan pero sí es responsable de lo que él deja entrar creo que ese mensaje para él es súper claro está en un estado siempre alto es muy bonita la serie qué buen ejemplo qué bueno que estés escribiendo un libro sobre no un libro pero un capítulo que toque si alguien si alguien no la ha visto de verdad yo se ve que además somos recomendadores profesionales nos gusta recomendar las cosas en las que realmente creemos llevo como un mes recomendándole a todo mundo que si no tiene Apple TV que lo contrate aunque sea por un mes y se devore Ted Lasso porque es una joya sin duda hay alguna otra serie que hayas dicho no se la pueden perder Merlí Merlí es una serie catalana sobre un profesor de filosofía esa serie es una joya está en mi top 3 de la vida la vi claro ya tiene tiempo pero fue de las series que movieron a todo mundo para mí te enlazo en Merlí con fútbol o sea yo en ese sentido veo mucho mucho eso creo que tiene mucho la misma línea otra serie muy 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 bonita que estoy viendo ahora es This is Us estos somos nosotros es una serie de Paramount de Star Plus perdón que es sobre familia sobre la importancia de la familia y sobre cómo uno puede ser un buen padre o una buena madre a pesar de no haber tenido eso cuando uno era niño y cómo la familia es lo más importante y toda la evolución de una familia a lo largo de varios años es muy 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 bonita comienza un poquito lenta pero es hermosa y vas a llorar si te gusta te enlazo vas a entender yo le digo a cualquiera si quieres ser buen padre o madre mira esta serie wow sabes qué hasta hace hasta hace 15 segundos yo siempre que alguien hablaba de This is Us decía es una novela del canal de las estrellas hecha gringa o sea va a ser una novela de esas que solamente buscan amores y desamores semana tras semana nunca me imaginé lo que me estás diciendo ahora la voy a querer ver es que es otra historia es otra cosa para quienes tenemos el bicho de la infancia turbulenta y queremos o necesitamos ser conscientes de cómo eso es la excusa para ser diferente de lo que viste de chico o decir es que yo soy así porque me pasó esa serie es eso qué maravilla qué maravilla oye mi querido José Miguel para ir culminando hacia dónde sientes que van las redes de mercadeo cuál crees que es el futuro de esta profesión pues mira en diciembre de 2019 yo trajo un video que casi hay gente que me quiso pegar por ese video creo porque se llama el verdadero futuro de las redes de mercadeo era pre-pandemia y yo comentaba ahí que lo que veía era multilevel e-commerce o multilevel dropshipping lo que veía en los próximos años eran empresas donde todos promovieran mucho sus tiendas virtuales así con estructura presencial pero siendo la cereza del pastel pero donde cada vez iba a haber más autonomía y más globalización en el modelo de negocio y llegó la pandemia dos meses después no es que yo haya querido tener razón nuevamente sino que simplemente veo hacia dónde va el asunto y digo ok esto es cada vez más digital si queremos competir con otros negocios tenemos que tener esa parte digital bien manejada no digo que sea lo único que hagamos pero tener alternativas hoy en día como el e-commerce tradicional o como gente que vende en Amazon o como los infoproductos si queremos decir a la gente que tenemos una propuesta de negocio atractiva tenemos que seguir profesionalizándonos en ese sentido pues lo que yo creo es que va a haber un sinceramiento cada vez mayor sobre la utilidad o inutilidad de ciertos productos creo que va a haber más cuidado con la legislación espero por lo menos y creo que realmente va a haber mucha más profesionalización y entendimiento del marketing donde realmente vamos a hacer un mecanismo de distribución de productos reales para gente real y en ese sentido lo testimonial va a ser cada vez más importante creo eso creo que va a haber creo que se va a separar el polvo de la paja ¿no? y que solo la gente preparada va a poder sobrevivir a este a este campo que ya se ha venido en los últimos dos años en los últimos dos tres años hubo gente que no se preparó para esta migración y siguió esperando solamente que lo presencial volviera y solo eso bueno está bien pero yo a alguien que lo quiere insertar en la economía global no ayudarle a que esté en internet lo estoy un poco matando porque hasta el que me vende hamburguesas está en internet y lo otro es que hubo gente que en pandemia dijo no, yo no voy a comprar más este producto porque no lo necesito entonces en la crisis se ve quién compra algo porque realmente le gusta quién lo compra porque es un requisito de negocio sinceramiento para mí es la palabra clave yo estoy muy de acuerdo con la parte del sinceramiento y del profesionalismo y de la legislación sin duda va a pasar sin duda por lo menos los países que nos importan si Dubái nunca legisla y se convierte en la cuna de las pirámides problema de Dubái pero poco a poco la gente empieza a entender que si una empresa está bien posicionada y legislada en Estados Unidos o en México no sé cómo sea Perú sé que México es muy rudo con las pirámides pues empiezas a darte cuenta de cuáles son los países que tienen buena legislación y que cada vez va a ser más dura todo eso estoy de acuerdo la única parte que me hace ruido y es una discusión que tengo también con Randy Gage porque Randy también cree que el futuro está en este entrar en el e-commerce y en el dropshipping y en toda esta parte y yo entiendo teóricamente que es el futuro de todo el comercio global pero no termino pero no termino de identificar cómo entrar en ese modelo de comercio sin matar la esencia de lo que hacemos porque vender en eBay es de alguna manera opuesto a lo que hacemos nosotros o vender en Amazon tú te metes a Amazon por ejemplo y tienes buscas cualquier producto justo a Randy le ponía ese ese mismo ejemplo yo tengo acá este producto que son unos masajeadores de mandíbula porque escuché a un experto en sueño que si te compras estas cosas y las empiezas a masticar todos los días te abre las fosas nasales y te ayuda a dormir mejor entonces me metí a buscarlas en Amazon y en Amazon había dos mil personas vendiendo exactamente lo mismo solamente cambian de nombre se ve que las hacen en China las compran en Alibaba y cada quien le pone un nombre diferente pero es exactamente el mismo producto se ve a leguas ahora de esas dos mil empresas vendiendo este mismo producto el 94% de las ventas las tiene un solo comerciante que es el que el que entendió cómo ganarle a este algoritmo de las estrellitas y de tener cinco estrellas de calificación y ser el recomendado por Amazon viste que tienes el recomendado por Amazon entonces el que se empieza a posicionar como el recomendado de Amazon el más vendido de Amazon el que más estrellitas tiene hace que los nuevos compradores como yo decimos a quién le compro al que está súper bien calificado y Amazon te lo recomienda o al que tiene dos pues le compro al que está súper bien calificado entonces sumo a ese mismo porcentaje que se siga separando ahora si nosotros tratáramos de entrar todos con nuestro producto de multinivel en Amazon al mismo tiempo pasaría lo mismo uno lograría ganarle al algoritmo y hacer que el 94 95% de las ventas de toda la empresa se vayan a su tienda de Amazon entonces cómo entras en ese mundo sin destruir la esencia yo no me refiero a entrar en Amazon me refiero al hecho de tener tiendas virtuales dentro de la propia empresa no me refiero a que entremos a eBay o a Amazon ni nada por el estilo eso es otro modelo de negocio me refiero al hecho mismo de saber usar nuestras herramientas virtuales para vender por internet desde la tienda virtual que tiene la compañía y qué es lo que nos va a diferenciar la creación de contenido donde aportamos valor entonces en una red social como TikTok o como Instagram si una persona quiere específicamente resolver un tema por ejemplo por decirte quiero tener menos ansiedad y resulta que mi contenido es sobre eso me va a encontrar y va a comprar en mi tienda la ventaja es que como estamos en red todos se benefician de esa venta a diferencia de lo que pasaría si entrábamos todos en Amazon cada uno bailando con su propio pañuelo entonces me refiero a que cada vez va a ser más fuerte el uso de la virtualidad no a que vamos a migrar a esas plataformas sino que el entendimiento del negocio va a ser muy digital lo otro completamente de acuerdo claro si tú traes porque incluso para eso ya para que la empresa tiene distribuidores mejor que la empresa misma venda directamente en Amazon cosa que pasa con algunas redes por ahí que compiten contra sus propios ese fíjate esa es una amenaza muy grande que tiene la industria ahorita porque antes cuando una empresa decía ya no voy a vender con mi red ya solamente voy a vender por mi cuenta lo pensaban mucho antes porque era muy difícil posicionarte en Walmart hoy en día las empresas fácilmente pueden irse a vender en Amazon y de ahí la importancia de estar en una empresa en la que confías en los dueños en la que realmente ves que los dueños están aquí por el ayudar a gente por el distribuir el dinero entre muchas más manos y no solamente porque es un modelo de negocio más porque hay hay muchas empresas desafortunadamente que empiezan así que empiezan diciendo ay escuché que si abres un multinivel ganas mucha lana entonces me voy a poner a abrir un multinivel pero la verdad es que cuando esa es la motivación del dueño tarde o temprano se da cuenta que puede ganar mucho dinero de muchas otras formas que no involucran tantos dolores de cabeza como estar lidiando con toda una gran red de distribuidores incluso para ser dueño de una empresa de redes de mercadeo se requiere tener esta vena de querer ayudar a la gente y de hacerlo para poder distribuir la riqueza diferente y digo no sé si estés de acuerdo si estoy de acuerdo y creo que ahí justamente entran un par de factores primero el que acabas de decir la visión del dueño el dueño realmente quiere crear ese impacto en la formación de emprendedores que ese es un factor importante y segundo el tipo de producto porque hay productos que sí realmente son muy testimoniales que van más allá que pongas estrellas en un movie view necesitas ver a alguien necesitas que una persona más o menos cercana te diga me pasó esto creo que eso sí es un factor muy importante del tipo de productos que tenemos nosotros y eso es lo que va a hacer también que otros productos terminen de desaparecer dentro del modelo de negocio y se den cuenta de que se están aprovechando del modelo de negocio pero no son relevantes para el modelo de negocio hay productos que perfectamente podría la empresa podrían ciertas empresas vender en Amazon y resuelven el problema pero cuando es un producto que realmente marca un quiebre en la tecnología que marca un quiebre en el status quo y requiere de alguien que te diga a mí me pasó creo que ese componente de venta testimonial que además es la semilla de la congruencia para poder liderar un equipo es distinto entonces justo en las próximas semanas había alguien que me había comentado esto en un video me decía pero si yo tengo Amazon ¿por qué debería ser redes de mercadeo? me grabó un video sobre eso que va a ser en las próximas semanas y hablaba de eso de que en Amazon no tienes el apalancamiento que tiene una red o sea por más que te puedas posicionar tienes que encontrar cómo hacer que la gente primero encuentre tu producto específicamente y vender bastante para que se te posicione o sea siempre va a haber un trabajo que hacer pero a fin de cuentas estoy solo en una red me apoyo en una estructura entonces mi punto con lo virtual no es que no es que entremos a Amazon es que tenemos que ponernos a tono con el tipo de herramientas que tienen empresas como Amazon para poder seguir siendo competitivos y atractivos como oportunidad de negocio pero seguir conservando el esquema de red a eso me refiero como multilevel e-commerce y multilevel dropshipping porque si es de lo multilevel pero no es que entremos a Amazon sino que entiendo ahí lo que se vuelve complicado que ese es el punto de Randy es que entonces tienes que competir contra Amazon porque si no vas a competir dentro de Amazon vas a competir contra Amazon y yo sé que la gente va a decir bueno pero mi producto es único es extraordinario espectacular ok si tienes cierta preparación para entenderlo quizás sea cierto pero para la gran mayoría de la gente si está buscando un producto de glucosamina no sabe que tu producto tiene 180 certificaciones mayores o sea lo único que ve es glucosamina en Amazon es el primer lugar al que entra a buscar y será el primer lugar en el que compre porque Amazon como plataforma tiene un posicionamiento mucho más rudo que cualquier e-commerce que podamos hacer cualquiera de nosotros entonces el punto de Randy y esa es la gran discusión es o compites con Amazon o contra Amazon y si compites contra Amazon entonces las empresas y los líderes nos tenemos que poner las pilas para darle las herramientas suficientes al equipo para poder entrar en esa batalla algo que hoy en día hay muy pocas empresas que han hecho hoy en día estamos todavía en pañales pero cada vez va a ser más relevante si no te pones las pilas como dueños de empresas que nos están escuchando si no se ponen las pilas en darle a sus equipos las herramientas para que puedan vender en internet una oficina virtual que funcione bien herramientas digitales una oficina virtual conectada a esa tienda que permita automatizaciones si no nos ponemos las pilas a corto plazo no va a pasar nada pero a mediano y largo plazo cada vez va a ser más difícil competir contra Amazon si ahora yo creo a ver entiendo el punto pero creo que no es competir con Amazon porque a ver esta cuestión de que se meten en el búsqueda también podría pasar si siguieras haciendo tu negocio presencial y si solamente dependieras de eventos presenciales y no decieras nada virtual o sea es peor así incluso porque igual se van a meter a buscar qué es mejor que aunque se estés tratando de entrar ahí ahora hay plataformas que si van a competir en posicionamiento que son Instagram Facebook o YouTube si tu contenido está bien ahí alguien busca producto glucosamina y sale tu testimonio y tu link a YouTube por ejemplo o por un ejemplo cualquiera o te metes al buscador de Instagram y pones glucosamina y sale tu reel ahí es otra historia entonces siempre va a depender de dónde estés por eso creo que es tan importante aclarar el nicho crear contenido que cree una tribu que no tiene que ser de millones de personas con que tengas mil personas que te compren 100 dólares de producto al año tienes 100 mil dólares de facturación o sea tienes un muy buen negocio y esa tribu cautiva es tu tribu es tu comunidad lo otro es otra historia ya es más grande lo que tú quieras pero la gente que quiera solamente un producto efectivamente va a buscar por diferentes lados pero dentro de esa búsqueda es posible que tú aparezcas entonces no creo que sea tan duro como competir porque nuevamente vamos a imaginar que le decimos a la gente que no hay nada de internet todos quédense en los eventos de hotel peor todavía van a comprarle más a Amazon si es que se trata de buscar en internet porque yo ni siquiera estoy apareciendo entonces por lo menos que aparezca un pequeño reel mío entonces yo no creo que sea tan trágico el asunto yo no soy partidario de irse a Amazon a vender ni creo que no se pueda competir porque creo que casos hay de sobre en redes de mercado de gente que hace mucho dinero incluso solamente en el mismo producto yo tengo gente en mi organización que gana más que gente que hace re solo vendiendo producto porque han creado muy buen contenido porque han movido unas campañas publicitarias segmentadas exactamente en dicho que va entonces creo que esa es la parte en la que uno ya empieza a entender por qué es una profesión con el apellido marketing y que bueno más allá de toda la parte de liderazgo tan única que tenemos entonces no soy tan tan trágico como ni tú ni Randy en los extremos creo que estoy en un punto medio sí no sé sí sin duda y trajiste un punto muy importante a la mesa que es que Facebook e Instagram sí pueden competir con Amazon entonces si tú te posicionas bien ahí ahí es donde puedes competir estoy totalmente de acuerdo contigo yo no solo ahí o sea el buscador más grande del planeta es Google y el segundo buscador más grande es YouTube si yo pongo en Google a ver si la gente pone en Google cómo hacer un cierre y le va a hacer un video de Jaime lo quiere seguramente entonces o sea estás ahí si la gente pone testimonio o el mejor producto con glucosamina probablemente le va a salir un video y ojo yo yo sí creo que en esa lucha con Amazon que para mí es indudable por más que queramos pensar que no para mí es indudable que esa lucha ya existe ya una de las quejas más importantes en el campo es hay gente vendiendo el producto en Amazon o hay gente que vende un producto con los mismos ingredientes a la mitad de precio en Amazon esa ya es una queja muy común en las empresas entonces sin duda es algo que se va a ir haciendo cada vez peor ahora sin duda creo que es una batalla que se puede ganar sin duda creo que cualquier persona que nos ve puede vender más que cualquier vendedor de Amazon pero los líderes tenemos que darle las herramientas al campo porque si no nos vamos a llenar de estrellas llenar ojalá pero los que van a ganar la batalla son los que ya vengan con ese súper talento desarrollado que ya no entra en el juego de la duplicación que tanto nos gusta porque genera apalancamiento y si lo único que voy a hacer es ganar dinero de vender producto exactamente igual como lo hace el de Amazon entonces ¿para qué estoy en una red de mercadeo? ¿me estoy perdiendo el apalancamiento? ¿me estoy perdiendo la libertad? ¿me estoy perdiendo esta bendición de poder construir un equipo y después retirarme? o sea ¿cuál es el sentido de nada más venir a vender igual como lo haría en Amazon? es que ahí creo que ya es un tema muy personal si la persona en sí lo que quiere solamente es eso o quiere disfrutar efectivamente de un ingreso residual ahora creo que todo se aprende ¿no? como te digo hay personas que no quieren liberar hay personas que no quieren formar equipos que no quieren hacerse cargo de otro ser humano y lo que quieren nada más es que un producto se mueva yo les diría probablemente deberías dedicarte al e-commerce tal vez ahora yo creo que si dentro los estatutos de una empresa debe estar prohibido el vender tu producto en Amazon porque ahí compites o sea ahí ya no es una cuestión o sea estás compitiendo con el software de la empresa ya con la tienda virtual de la empresa y eso es otra historia entonces creo que eso sí por una cuestión de conflicto de intereses no deberías hacer algo como eso eso sí me parece que tiene que estar ahí que hay empresas que ya lo tienen mapeado que dicen usted no puede vender en eBay en Amazon ni nada ahí completamente de acuerdo pero es que creo que al final el tema de tener más o menos habilidad puede ser también lo mismo que pasa con gente que tú y yo conocemos que es brillante en oratoria y que forman equipos enormes porque eran coach de algo o porque eran conferencistas de algo o porque se les daba súper bien hablar y explotan ¿qué haces con esa persona? no puedes pedir que tartamuguee para que el que recién esté empezando pero explota no pero esa persona esa persona explota a través de construir un equipo en el cual yo estoy ganando 10 pero mis líderes más fuertes están ganando 8 y los que están abajo de ellos están ganando 6 entonces y todo cada uno de nosotros está ganando un poquito de la venta directa 100 200 300 es es una habilidad desarrollada que también es análoga a la habilidad de una persona que puede y se puede enseñar pero depende si esa persona lo quiere hacer o no o sea lo que voy es que todo se aprende si tienes la disposición para aprenderlo yo creo que más que duplicable hay que hablar de replicable que es que se puede repetir el éxito yo creo no es duplicable en el sentido que siempre vas a encontrar variables que no son controlables pero son replicables o sea yo creo que a veces el término duplicable ha sido tal vez un ancla para nuestro modelo de negocio en el sentido de que ha impedido bueno y Randy lo decía ojo en éxito en la venta directa él decía que nuestro modelo de negocio tenía por lo menos 10 años de atraso en el uso de herramientas estoy de acuerdo porque estábamos en este rollo o sea yo me he encontrado con gente que usa y no digo que sea tu caso hablo de la gente que lo lleva al extremo gente que usa la palabra duplicable como la justificación perfecta para que su equipo nunca pague un curso nunca aprenda nada de internet no tienen que ir a centros comerciales a volantear tienen que hacer encuestas en la calle entonces yo digo pero es que eso ya es fundamentalista o sea es un talibanismo de multinivel que ya es ir al otro extremo o sea tienes que elevar a tu gente entonces bueno yo creo que el mercado se va a ir acomodando pero soy bastante optimista sobre lo que viene para el modelo de negocio creo que lo que viene sí es un sinceramiento sin duda sí yo también estoy convencido que en los próximos años las redes de mercadeo van a tener un resurgimiento muy importante muy relevante porque los principios que están detrás de lo que hacemos son son muy necesarios la gente mucha gente necesita pertenecer a una comunidad como esta mucha gente necesita un espacio en el cual puede emprender sin todos los riesgos que normalmente implica emprender aunque fuera en Amazon si yo voy a invertir para crecer en Amazon pues tiene una cuota de riesgo relativamente alta tienes que comprar stock y traerlo y si no se vende pues no tienes nada que hacer con él entonces toda esta filosofía de ayudar una comunidad que le ayuda a la gente a emprender sin riesgo es una necesidad importante por lo menos en la economía capitalista en la que nos tocó vivir y mientras eso sea una realidad las redes de mercadeo siempre van a encontrar la forma de acomodarse lo que pasa es que quizás no sabemos cómo se va a acomodar aún porque estamos en ese proceso pero hoy más que nunca creo que es muy importante esto y en la medida que la tecnología siga avanzando hasta el día de hoy siempre cada vez que la tecnología ha avanzado las redes de mercadeo han encontrado la forma de utilizarlo a su favor entonces no se me ocurre ningún motivo por el que eso no vuelva a ocurrir estoy seguro que va a volver a ocurrir lo importante es como decía un mentor mío lo importante es que tu barco esté en el agua cuando la marea suba porque cuando la marea sube todos los barcos suben siempre y cuando estés en el agua si no no te sirve se han levantado el ancla también si no te sirve tal cual totalmente de acuerdo por eso creo que es importante seguir hablando de estas cosas por eso creo que es importante seguir educando a la gente por eso creo que es importante atreverse a cuestionar y usar el sentido común que a veces es el menos común de los sentidos y ayudar a la gente a crecer y lograr lo que Dios quiere no lo que uno quiere proyectado hacia ellos sino lo que ellos quieren y sembrar lo demás se dará cuando tengan que darse así que va a ser muy interesante ver lo que pasa en los próximos años va a ser muy interesante sin duda bueno mi querido José Miguel pues la verdad es que un gusto platicar contigo es de verdad muy valioso todo lo que nos compartes la gente que aún no sigue a José Miguel en sus redes estás como Revolución MLM todavía o ya estás como José Miguel Arbulú las dos la Revolución MLM es el usuario lo que pasa que si ponen José Miguel Arbulú va a salir mi cuenta de actor y la cuenta también pues que te sigan también como actor que te sigan en todo lo que haces cuál es el problema Revolución MLM José Miguel Arbulú busque denle like a todo salvo que no sigan a mi papá porque también se llama como yo maravilloso oye mi hermano pues muchas gracias muchas gracias por todo este tiempo para toda esta comunidad que nos está viendo si aún no lo ha hecho entre en nacionduplicacion.com vea todas las herramientas vea todo lo que tenemos allá estamos seguros que van a poder aprender mucho y disfrutar mucho de todo ese contenido y pues te mando un muy fuerte abrazo hasta allá muchas gracias por tu tiempo No, a ti hermano y te quiero felicitar y reconocer por este gran trabajo y maravilloso trabajo que haces de verdad hacía falta esto esta elevación de estándar con valores dentro de la profesión es hermoso te felicito porque veo cuánto trabajas para sacar adelante las cumbres veo tu pasión y es un honor poder colaborar contigo y ser parte de este movimiento Muchas gracias a ti y quiero que sepas que todo el futuro de esta serie de entrevistas depende de ti si en el futuro no funciona voy a volver contigo y te voy a decir José Miguel tú fuiste el primero tú lo salaste o todo lo contrario tú le echaste la bendición y tiene mis regalías muy importante gracias amigo de verdad un gusto te mando un muy fuerte abrazo fuerte abrazo a todos nos seguimos viendo aquí en Nación Duplicación gracias a ti y gracias a ti y gracias a ti